Persecución y choque, claro, esa camioneta es la robada, Janina. Exactamente, es esta RAM de color azul oscuro que terminó chocando contra un semáforo en la esquina de General Iriarte y Luna, en el barrio 2124 de la ciudad de Buenos Aires. Todo esto comienza en Avellaneda, cuando en principio la información indica que sería un delincuente, pero aquí hablan los vecinos de algunos más, serían entre dos y tres que roban esta camioneta en Avellaneda. Alguien le avisa al 911 y comienza una persecución policial donde un cuatriciclo de los efectivos empieza a perseguirlos y chocan en el trayecto a varios vehículos. En primer lugar, esta camioneta choca contra una Renault Zenit donde lesiona a su conductor, un hombre de 70 años que es trasladado al hospital. Después vuelve a chocar con un Focus, allí no provoca heridos, pero también en el trayecto, y van a ver imágenes de un video donde realmente es muy violento, cuando embiste de lleno a una chica que caminaba por la calle muy cerquita de la vereda, se dirigía a alta velocidad esta camioneta y la chica prácticamente vuela por el aire, allí después corren los vecinos a asistirla. Esta mujer de 27 años que caminaba en el lugar es trasladada también al hospital Pena y está fuera de peligro. Sigue este raíz delictivo y culmina en esta esquina donde el ladrón choca contra el semáforo, se baja y logra escapar corriendo. La camioneta queda aquí, en este lugar, todo ocurre entre las 6 y 7 de la tarde de ayer, ante la mirada atónita de los vecinos. Para recordar, Daniel, te quiero mencionar que aquí estuvimos trabajando hace poco menos de dos años, porque es exactamente la misma esquina en donde transitaron los chicos futbolistas del club de barracas, donde termina muriendo Lucas González. Ustedes recordarán el caso de los policías de civil que los persiguieron y que después fueron enjuiciados hace muy poquitos días, donde tres de ellos terminaron con prisión perpetua. Justamente el club está aquí a la vuelta, el club de barracas. Los chicos habían parado en auto después de entrenar en ese kiosco. Allí habían comprado una gaseosa para luego transitar unas cuadras más, hasta que finalmente la policía los enfrenta y termina asesinando a Lucas González. Justo ocurrió en este mismo lugar. Cuando llegamos aquí, vimos la camioneta, recordamos que era el espacio de la tragedia, ¿no? Ocurrida en noviembre de 2021. Sí, sí, sí. La típica esquina donde después se hizo la reconstrucción, ahora que lo decís, realmente es un lugar tristemente identificable, ¿no? Con lo que pasó y después con el dolor de la familia, recuerdo aquel móvil aquella mañana en la reconstrucción justamente de esa esquina. Ahora, mirá cómo quedó la camioneta y por lo que contás, ¿cómo se salvó el hombre que iba en la CENIC? Que nada tenía que ver con la situación. Exactamente, tiene algunos golpes este hombre de 70 años, pero está fuera de peligro. Fue asistido, permaneció un rato en el hospital, pero ya le dieron el alta. Y lo mismo la chica, hay unas imágenes en donde se la observa que es embestida de lleno desde atrás. Además, ella ni se da cuenta al momento en que la camioneta viene a alta velocidad. Fíjate que es una callecita angosta. Primero se ve a un grupo de personas que se corre hacia la derecha y ella no se da cuenta y la embiste de lleno desde atrás. Es asistida por algunos vecinos del lugar que la trasladan al hospital y sabemos que también está fuera de peligro. Uno ve esas imágenes y piensa lo peor, porque realmente el delincuente conducía a altísima velocidad porque algunas cuadras más atrás venía la policía persiguiéndolo. No, es que prácticamente, Yanni, como que la levantó ahí en la imagen, se ve realmente muy fuerte el impacto sobre esta chica. Mirá, la levantó, voló el bolso que tenía y la hace volar. Qué locura. Aparte con una camioneta. No, que fíjate que venía en el aire. Es un segundo en el que se ve la camioneta y ya se va de imagen. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, mirá, la gente desesperada, como agarrándose la cabeza porque imaginaban lo peor, Yanni, cuando la vieron volar a esta chica. Claro. Fíjate que esta camioneta, la que es conducida por los delincuentes, choca varias veces. Primero contra la CENIC, después choca contra un Renault, después contra el cuerpo de esta chica que venía caminando y en cuarto lugar termina aquí impactado sobre el semáforo que lo vemos muy fuerte por otro lado porque tremendo choque y con lo fuerte que es esta camioneta, fíjate que todavía el semáforo está prácticamente intacto pero incrustado en la parte delantera de la RAM. Sí, sí, la verdad es impactante. Además, cómo quedó incrustada, ¿no? La camioneta como en un poste. Estamos hablando de una camioneta no solo de alta gama sino que es de lo más fuerte que por ahí podés encontrar hoy en el mercado, no es tan fácil. Eso te indica la velocidad que iba y que no tuvo... Sí, son las típicas llamadas de raza fuerte. Claro, no tuvo ni reacción a frenar, ¿no? Siguió de largo atravesando el poste. Sí, sí, cuando las ves circular un poco intimidan por el tamaño y por lo robusta que se ven. Y vos, fíjate, hay que hacer mucho para romper una camioneta de esas características o terminar incrustándola, por ejemplo, de esa manera, ¿no? Fíjate que es rarísimo el recorrido que hace el poste en medio de la chapa. O sea, fíjate la velocidad que traía y hasta dónde se incrustó. Muy impactante. Obvio que después todo esto es para periciar, pero ahí te vas a dar cuenta que venía en el aire. Y lo que va a costar es remover a la camioneta de ese lugar. Porque va a haber que prácticamente empezar a cortarla. A cortar todo, ¿no? Sí, cortarla. Pero mirá, le quedó el poste en el medio. Es una locura. Ahí en el plano más corto ya ni se ve, la verdad, nos impacta muchísimo incrustar una camioneta de esas características. Sí, tiene raspones por todos lados. Ha ido chocando en todas direcciones. Evidentemente, cada uno de esos choques ha provocado distintos golpes en el metal. Pero vemos raspones en los laterales, del otro lado lo mismo. Bueno, hay que tener en cuenta que chocó dos autos a una mujer y al semáforo. Son cuatro choques, literalmente. Y acá hay vecinos que, bueno, no se animan a dar muchos detalles ante cámara, pero nos dijeron que vieron escapar hasta ocho delincuentes arriba de esta camioneta. De acuerdo al parte policial, se habla de un delincuente que sería el que conducía. Pero acá los vecinos dicen que arriba de la camioneta venían ocho. Y que después del choque salieron todos corriendo en dirección opuesta al tránsito por esta misma calle, por la calle Luna. Así que, bueno, la policía obviamente está investigando, pero entendemos que debe buscar a más de uno, porque ese es el relato de los vecinos. Ustedes verán que es una zona muy concurrida porque pasan varias líneas de colectivos por la avenida Iriarte, que conduce a Belé Sarfiel, a pocas cuadras de acá, en el barrio de Barracas. Pero por otro lado hay varios comercios, está el club aquí nomás, con lo cual el paso de autos y de peatones es casi permanente. Así que evidentemente debe haber muchos testigos que estaban aquí en el lugar, en el momento del choque, que fue poco después de las seis de la tarde de ayer. Exactamente, gracias Yanni. Volvemos en un ratito, ¿eh? Uno de los temas de la mañana, o por lo menos te diría una de las imágenes de la mañana. Las dos que estamos viendo, ¿no? Así la rama incrustada y esa chica levantada por el aire que se salvó de milagro. Levantada por el aire por la misma camioneta en la persecución.